Cómo suena, cómo suena el cumpleaños de mi yurema Cómo suena, 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 cómo su Ay mi yurema la consentía Para arriba, para abajo, con el móvil funcionando Para arriba, para abajo, ay mi yurema siempre bailando Para arriba, para abajo, mi yurema va bailando Para arriba, para abajo, ay con tu móvil siempre funcionando Para arriba, para abajo, mi yurema siempre bailando Para arriba, para abajo, con el móvil siempre funcionando Quiero a mi Tamara, quiero a mi negra, quiero a mi hermana Yo voy a querer, yo voy a querer, yo voy a querer mucho a mi hermana Yo voy a querer, yo voy a querer, yo voy a querer, yo voy a querer Como suena, como suena el cumpleaños de mi yurema Como suena, como suena, el cumpleaño de mi yurema Como suena, como suena Con el corazón yo quiero, mi mamá María Con el corazón yo quiero, mi papá el Pedro Con el corazón yo quiero, mi mamá María Con el corazón yo quiero, mi papá el Pedro Las pilares de mi vida, mi María y mi Pedro Las pilares de mi vida, mi papá el pesto lo quiero Las pilares de mi vida, mi María y mi Pedro Las pilares de mi vida, ay mi papá el pesto lo quiero Ya bailar, ya bailar, ya bailar a mi yurema Ya bailar, ya bailar, ya bailar a mi yurema Estamos de cumpleaños y queremos borracheras Meneja el Pope Melani, meneja el Pope Melani Meneja el Pope Melani, tu prima te quiere ver Meneja el Pope Melani, meneja el Pope Melani Meneja el Pope Melani, que tu prima te quiere ver Como suena, como suena, es un pejeño de mi yurema Como suena, como suena